El planeta Marte prometía ser el primero en explorar y colonizar. La atmósfera era parecida a la de la Tierra. Contaba con una buena cantidad de luz irradiada por el sol, suficiente cantidad de agua congelada y además con grandes cañadas, las cuales podrían, una vez cubiertas, servir de grandes invernaderos. Las plantas que ahí se cultivarían poco a poco irían equilibrando las bajas temperaturas y producirían oxígeno para que la atmósfera fuera respirable. Parecía por fin que el problema de transportar las placas plásticas, las plantas y todo lo demás necesario para colonizar Marte, con los descubrimientos de Samuel J. Resnick, estaba resuelto. Si bien la distancia entre la Tierra y Marte era considerable, ahora no se veía tan descomunal y por el momento era más que suficiente para sus planes. Con el apremio de comunicar a todos los integrantes del Plan Colón Universal, Elit Yamiche telefonó a Eduard Luria y se encontró con un contestador automático. Doctor Luria, habla Elit Yamiche. Necesito verlo mañana en mi oficina. Es urgente. Elit Yamiche hizo otras llamadas similares a Fernando Lozada, a Paul Muller y a Lorna Steiner. Hay unos días excelentes, otros buenos y otros no tan buenos. Pero ese día había sido uno de los más espantosos para Eduard Luria. Dos días antes le embargaba la emoción de tener entre las manos su tan esperado paquete. Sus ojos brillaban de entusiasmo, pero ocurrió una tremenda desgracia. La avioneta de servicios especializados de Laboratorios Ciantex, con sus tres radiantes estrellas azules pintadas sobre el fuselaje. Once minutos después del despegue, perdió el control desplomándose cerca de un pequeño poblado de la zona tropical húmeda. Eduard Luria, tras haber dejado las indicaciones correspondientes a su sumo, regresó a su casa malhumorado. Solo recogería lo indispensable. Había hecho ya los preparativos para salir de urgencia al lugar de los hechos. La llamada de Yamiche le ponía los pelos de punta. Estaba al borde del colapso. La llamada del presidente de la fusie era importante, pero para él resultó ser de mucha más importancia intentar recuperar su paquete. Recurrió de nuevo a su sumo, mañana tendrás que ir en mi representación. Eres de toda mi confianza y Elit Yamiche lo sabe. Tres años antes, en una expedición a las zonas tropicales, había logrado encontrar una extraña bacteria que era capaz de intercambiar una parte de la información genética. Este organismo era extraño, pues su cadena de información solo constaba de dos eslabones, es decir, dos genes. Uno que le permitía penetrar a una célula y el otro que tenía la capacidad de cambiar la información. Justo era lo que Eduard Luria necesitaba, dado que si bien había logrado descifrar el código genético, aún no hallaba la manera de poder cambiarlo o recombinarlo. El secreto podía estar en esa bacteria, familiar cercana de unas bacterias conocidas como Escheris. Antes de que Eduard la analizara, era considerada como un agente nocivo para las plantas improductivas. Quizá por eso nadie anteriormente le había puesto atención. Eduard Luria sabía que gracias a esta bacteria era posible, por ejemplo, sacar el gen de resistencia a bajas temperaturas de algún pez nórdico e introducirlo a las plantas de tomate, para que estas plantas pudieran producir aún en condiciones próximas a la congelación, cosa que en la naturaleza era meramente imposible. De igual manera, se podían crear animales que en lugar de nutrirse con hierbas, directamente podrían sintetizar la luz del sol para producir carne. Una vez que Eduard Luria había conseguido tomar sus muestras, hizo la selección, la purificación y demás pruebas en los laboratorios Ciantix, cosa que le llevó mucho tiempo. Aparte tuvo que verificar los procedimientos para transportar sus colonias de bacterias, hizo los trámites correspondientes, ayudado por los contactos de la fusie, y cuando todo parecía estar listo, nada. Por lo pronto, la mayoría de sus sueños andaban perdidos en alguna parte de la selva. El proyecto trans peligraba. ¿Qué podía decirle a Yamiche? El presidente esperaba del proyecto ARCA la selección de organismos, y del proyecto trans la optimización y mejora genética de cada uno, para poder, en otro lugar, reconstruir un mundo superior a este. Era ya muy tarde. El cielo se encontraba densamente nublado. Eduard abordó el pequeño avión de cuatro plazas que estaba esperándole. Intentó dormitar un poco. El cansancio y la preocupación lo mantenían en un estado constante de agobio, que le impedía descansar. A cada momento giraba la cabeza. En la ventanilla no había nada interesante que ver, solo inmensas masas de humedad. De pronto, algo inusitado llamó su atención. A pesar de la poca luz que emitía la luna, pudo observar un perfecto círculo despejado, por donde se veía con claridad el cielo negro. Eso era algo realmente extraño. Como si magistralmente hubiesen recortado circularmente una gran porción de la densa nube. Los fenómenos de la naturaleza son extraños, pensó. El nerviosismo y la presión no dejaron que su mente imaginara otra cosa. Mañana ahí estaré, contestó Paul Muller al llamado de Elit Yamiche. Aun cuando ya estaba en casa, un tanto preocupado por Jan, su trabajo, por lo visto aquel día, no había terminado. Pensó en levantarse temprano al día siguiente, pero conociéndose, prefirió aprovechar la noche para preparar lo mejor que pudiera los avances de su investigación. Susan le llevó la cena a su pequeño estudio, recordándole que tuviera cuidado de no manchar sus escritos. Le dio un beso muy tierno en su suave y brillante calva, dejándole con sus tareas. A Elit Yamiche y demás miembros de la FUSIE siempre les causaba hasta cierto punto curiosidad la historia de Paul Muller, pues había empezado su carrera bastante mayor, casi a los 30 años, y de contar tan solo con un título profesional, sin pasar por la maestría o doctorado, llegó a ser nombrado Doctor Honoris Causa, gracias a sus experiencias, que lo habían convertido en toda una autoridad. De hecho, conocía perfectamente a todos los insectos y bichos del planeta, así como las sustancias para exterminar a las plagas. Luego de haber andado descalzo, el mismo Paul Muller se asombraba de estar donde estaba. Por más descabellado que sonara, fue el odio lo que le había impulsado. ¿Cómo no iba a sentir odio, si todos sus compañeros de la escuela se burlaban de él? Claro, que aquel sentimiento no lo experimentaba directamente por los que le rodeaban. Al contrario, les entendía un poco, pues, ¿cómo no iban a ridiculizarlo, si él era el niño piojoso? No le llamaban así por sus ropas o su aspecto, sino porque en verdad estaba lleno de asquerosos animalillos, que en ocasiones tenían la desvergüenza de caminarle por el cuello y las orejas. Para Paul, la escuela elemental fue el peor lugar. Mientras los demás jugaban, él permanecía recluido, aislado del mundo, refunfuñando. Las maestras sentían asco y repugnancia. Si pudo permanecer en la primaria, fue por las súplicas que su madre le hacía al director. No lo pueden dejar sin la escuela, es tan solo un niño. Por favor, yo tengo que trabajar casi todo el día y no puedo cuidarlo. Por órdenes del director, muchas veces su madre se vio obligada a raparlo. Era obvio que eso no le gustaba, pero al menos esa técnica le ayudaba a controlar un poco el problema. Él no entendía por qué, en cuanto empezaba a brotarle el pelo, otra vez estaban ahí los condenados bichos. Algún día encontraré la manera de aplastarlos a todos, pensaba cada tarde, mientras su madre pacientemente hacía lo que podía, quitarle uno a uno esos animalillos con las uñas de los dedos. Algo se le tenía que venir a la cabeza, claro que no fueran piojos, y así fue, luego de una noche en que la comida le había caído terrible y del vaso de agua tibia con sal que su madre le hizo tomar para que vomitara lo que le estaba dañando, sintiendo que no podría resistir algo tan espantoso, se le iluminó el cerebro. Eso es, si yo he sentido tan feo, seguramente estos malditos bichos no lo aguantarán. Hasta el malestar de estómago se le olvidó, y ese fue el comienzo de una serie de menjunges que se untaría en la cabeza, tan solo con el sueño de ser un niño nuevo, de no sentir vergüenza nunca más. Paul partía de la idea de que si era desagradable para él, también podía hacerlo para los habitantes de su cabeza. Odiaba el picante, el ajo, la cebolla, el tabaco, la pimienta y el café. Cada uno de estos ingredientes los probó por separado en su cabeza, pero no observó efecto alguno. No fue hasta las vacaciones de verano, una tarde, en que luego de traer agua del río, de fregar los trastos y sacudir los dos cuartos que componían su casa, viendo que le quedaba tiempo de sobra, decidió dedicarlo a su pasatiempo favorito, elaborar un plan de ataque. De pronto, como si una brillante idea bajara del cielo, pensó que si combinaba todos aquellos ingredientes que le parecían asquerosos, obtendría mejores resultados. Y así lo hizo. Puso a hervir el tabaco, el café y el chile, para que soltaran sus poderes. Luego, machacó los demás ingredientes, mezclándolos. En poco tiempo, tenía entre sus manos, un masacote fétido que picaba horrores la nariz y los ojos. Paul contemplaba la posibilidad de que todo aquello no saliera del todo bien, pero valía la pena correr el riesgo. Total, lo peor que podía pasar era que los piojos no murieran. Por el contrario, había todo un sueño que ganar. Tenía un poco de miedo frente a esa plasta, pero estaba seguro que nada malo pasaría. ¿Qué tanto es un poco de chile, cebolla, pimienta, café? Toda la gente los utiliza. Cerró los ojos, se envalentonó, se envalentonó y con singular alegría comenzó a untarse la cabeza. Aquella cosa olía espantosamente detestable. Tanto que se amarró un trapo y luego una bolsa de plástico en la cabeza, tratando de encerrar el olor. Tuvo que atreverse a tomar una determinación importante. ¿Cuánto tiempo tendría ese masacote en la cabeza? Su resolución fue el mayor tiempo posible. Similar a un ataque con bombas de gas, los habitantes de su cabeza morían irremediablemente. El fuerte picor de la cebolla, el chile y el ajo les caía como ácido corrosivo. No había un solo resquicio donde ocultarse. Para los piojos todo estaba envenenado. Ni siquiera hubo tiempo de avisar ni dar consuelo. En pocos minutos quedaron arrasados. No hubo un solo sobreviviente. Paul calculó que su madre llegaría en dos horas a más tardar. Y aunque bastaron unos cuantos minutos para cumplir su cometido, él no lo sabía. Así que empleó una hora en esperar pacientemente. Dentro de su corazón estaba convencido que no había ni la más mínima posibilidad de fallar. Todo saldría como lo había planeado. La otra hora fue suficiente para enjuagarse y liberarse de la evidencia. Hasta el momento en que sintió el chorro de agua, se percató que también tenía una horrible comezón que desapareció con la frescura de cada gota. Paul observaba deslizarse los pedazos de ajo, los restos de la cebolla, los gránulos de pimienta, unos cuantos cabellos y lo más importante, los diminutos cadáveres negros. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer cosas tan desagradables. Desde la entrada a la vecindad, el olor es horripilante y como nuestra casa es la última, parece que aquí se ha concentrado todo. Vaya desconsideración. Fue lo primero que dijo su madre, verdaderamente molesta, al entrar. Paul no supo qué hacer y menos qué decir, pues bien sabía de la inocencia de los vecinos. Y tal como siempre le había enseñado su madre, era mejor decir la verdad. Armándose de valor, dijo, Ma, mamita chula, preciosa, eh, no han sido los vecinos, eh, he sido yo. Su madre, incrédula, escuchaba el relato. Era una gran hazaña. Ven, dijo, vamos a comprobar. Era cierto, no quedaba ni un piojo. Paul trató de abrazar a su madre, pero ella lo alejó. Sin entender lo que sucedía, la miró desconcertado. Sabes, hijo, tengo que confesarte una cosa. Las lágrimas empezaron a asomarse en los verdes ojos de su madre. Con indudable esfuerzo, se atrevió a decir, hijo, hijo, yo también tengo piojos y no quiero que se te vayan a pegar. Paul la abrazó, le acarició sus rizos. No te preocupes, dijo. En ese momento, no le tenía miedo a nada. La noche fue pesada, rehicieron el procedimiento, ahora en la cabeza de la señora Muller. A la hora de dormir, cambiaron las fundas de las almohadas y las sábanas. Todo lo que pudiera contener un germen de los horribles dichos fue puesto en remojo junto con la fórmula que Paul había encontrado. Aquella noche fue inolvidable. Aún cuando estaba abatido físicamente, la emoción no le dejaba dormir. Se preguntaba si su fórmula serviría exclusivamente para los piojos o también para otros insectos. Ya lo comprobaría. Paul ingresó al siguiente año escolar siendo un niño nuevo, bastante diferente, no solo por la ausencia de piojos en su cabeza, sino también por la ausencia de cabello. A partir de aquel fatal día para los parásitos de su cabeza, en las mañanas, las almohadas, tanto la de él como la de su mamá, aparecían llenas de cabellos, decenas y decenas, la caída, era imparable. La calvicie prematura tuvo dos consecuencias. La primera, acentuó el odio por cualquier tipo de insecto. La segunda, sacando el mejor partido, Paul se autonombró el cerebro más brillante. y con justa razón, pues su cabeza brillaba bajo los rayos del sol, pero también sus notas escolares eran sobresalientes. Pronto su fama de asqueroso piojoso se reducía a la nada. Su reputación fue haciéndose notoria, pues una vez corregido el tiempo de contacto de su fórmula, no hubo niño, adulto o anciano que no le llamara para hacerle frente a los contratiempos causados por los insectos. Su descubrimiento era oro molido. La señora Müller dejó su trabajo en el mercado del pueblo para aplicarse por completo a la pequeña empresa de fumigaciones Müller, dedicados a exterminar cochinillas, arañas, ácaros, cucarachas, alacranes, moscas, mosquitos, chinches, hormigas, mariposas negras, pulgas, pulgones, lombrices, y para cualquier persona que tuviera problemas con los piojos, el tratamiento era gratis. No obstante, de las ralas cabelleras de los dueños de fumigaciones Müller, en el pueblo nadie desconfiaba de su capacidad para acabar con cualquier tipo de insectos. Su popularidad se extendía y empezaron a correr los rumores de que aquella calvicie prematura era propia de personas de sumo intelecto. El negocio fue creciendo, la vida le sonreía, y algunos años después, Paul y su madre decidieron cambiarse a la ciudad. Paul ingresaría a la universidad para especializarse. El sueño estaba cumplido, él nunca más se avergonzaría. De la mano de su madre paseaba, y la gente, en lugar de apartarse, los reverenciaba. Paul puso punto final a su reporte. Su escritorio estaba lleno de fichas y unas cuantas migas de pan. La selección de insectos benéficos estaba concluida. La idea de un nuevo mundo con especímenes destacados y notables haría mucho más sencilla la vida. Aquella era la oportunidad para no cometer las fallas del pasado, pues efectivamente, en el afán de acabar con los insectos, se habían desarrollado innumerables fórmulas con diversos compuestos químicos que alrededor del mundo, en su momento, ayudaron a un sinfín de personas, pero al paso del tiempo, empezaron a verse consecuencias negativas, secuelas nefastas para el planeta. Sus intenciones, al igual que las de muchos de sus maestros, siempre fueron las mejores, ayudar al hombre a combatir las plagas. Algunos de ellos ya habían muerto, sin saber los problemas que se habían generado, pues por desgracia, en esos tiempos, no tenían los conocimientos de ahora. Por eso, su proyecto era una manera de tratar de reparar sus errores. A pesar de ser compañero de trabajo, Fernando M. Lozada, Paul Muller y Lorna Steiner, y de estar en el mismo proyecto, no compartían las mismas ideas. Tanto Fer como Paul estaban plenamente convencidos que un mundo sin malas hierbas ni insectos destructores sería un mejor lugar. Por su parte, Lorna, siguiendo las ideas de su padre, tenía un alto respeto por la vida, desde la más simple hasta la más compleja, y si ella pudiese tomar la decisión sobre los organismos del proyecto Arca, incluiría a todos, sin excepción alguna. Aquella mujer podía pasarse horas observando una planta, un animal o un insecto. Le parecía sorprendente e increíble que una planta pudiera crecer, replicar sus hojas, una sola semilla contenía ocultos los secretos de la vida. El ojo en el gato o la pata en el insecto eran un milagro de la naturaleza. Cientos de años para que miles de células se organizaran en un ser. Las cosas que pasaban desapercibidas y que podían considerarse de lo más común y corriente eran para ella fantásticas. Siempre trataba de encontrar las relaciones y funcionalidad de cada organismo, pues sin saberlo a ciencia cierta intuía que la naturaleza nada estaba de más ni por error. Como bien solía decir Lady Abe Balfour, su vieja mentora, si te fijas con atención, todo está unido por largas cadenas de causas y efectos. Hay que descubrirlas, comprenderlas y sobre todo tratar de no romper el mágico equilibrio de la vida. Si se destruye una planta, puede ser que a la larga se haya destruido todo un bosque. La llamada de Elit Yamish no era un buen presagio para Lorna, pues significaba un considerable avance del proyecto Colón Universal. no porque ella estuviera en contra, simplemente estaba convencida que no era justo ensuciar el planeta y luego abandonarlo. No era cuestión de borrón y cuenta nueva. Si bien era desafiante el reto de habitar Marte, era suma y perfectamente comprensible que reconociera como más importante la conservación del planeta en que todo mundo vivía. Creen que lo saben todo, pensó enfadada y subió a su laboratorio, como ella le decía, construido sobre el techo de su casa. Sin embargo, no era propiamente un laboratorio como todo mundo podría concebirlo. Más bien, era una especie de invernadero donde ella, siguiendo las enseñanzas de su padre, en una sección producía sus propios tomates, papas, lechugas, fresas, rábanos, pepinos, hierbas de olor. En otra, producía parte de sus granos, maíz, trigo, avena. En otra, cultivaba hierbas frescas para sus conejos, gallinas y para dos pequeños cerditos. Aparte, también tenía un perro, un gato, tres ratones y seis palomas. Todo estaba dispuesto de tal manera que a ninguna planta o animal le faltaba sol o aire. Además, recolectaba en grandes tanques el agua de lluvia y la energía que mantenía su casa provenía del sol. Por si fuera poco, el agua sucia era tratada y los desechos también eran procesados para no contaminar. El sueño de Carl Rudolf Steiner, el padre de Lorna, quien en principio diseñó y construyó aquel extraño paraíso, había sido que, quizá, algún día, todos los humanos podrían tener una casa amigable como esa, cuyo propósito en primer lugar era que uno por uno de los seres humanos tuvieran un techo y pudieran producir sus alimentos y en segundo lugar no dejarle toda la carga a la naturaleza. Lorna nunca olvidaría las palabras de su padre, ningún ser es eterno, hija, pero lo de verdad importante es afanarnos en que este planeta sí lo sea, esa es la función de todos los organismos y también debería de ser la del hombre. Sin que Lorna lo supiera, dentro de aquel pequeño universo, herencia de su padre, plantas, insectos, bacterias, vivían en orden y tranquilidad, cada uno cumpliendo su función. A los ojos del mundo entero, claro, sin tomar en cuenta a Fernando Lozada, Lorna era una mujer poco menos que demente por sus inusuales hábitos. Además de producir su alimento basado en verduras, frutas, carne de gallina, conejo, hacía guisos con algunos insectos. Su ropa toda era de fibras naturales, evitaba por todos los medios los envases desechables, aunque a veces era difícil, era una experta en sobrevivencia. No estaba en contra de la modernidad, pero trataba de ser lo más responsable posible para utilizar cualquier tipo de invento o adelanto tecnológico. Por ejemplo, tenía su automóvil, pero solo lo empleaba para viajes largos. Los recorridos cercanos los hacía en bicicleta o caminando, nunca desperdiciaba nada. Los desechos orgánicos los reutilizaba para alimentar a sus plantas. Los cartones y el papel los reciclaba haciendo con ellos sofisticados diseños de tarjetas para cumpleaños y felicitaciones de Navidad. Y los envases plásticos que era imposible evitar los utilizaba como macetas. Uno de sus grandes logros había sido el descubrimiento de una bacteria capaz de descomponer los desechos plásticos para reintegrarlos en poco tiempo a la naturaleza. sin embargo lo más extraordinario de aquella mujer eran las relaciones que podía establecer con los animales como si conociera un secreto y extraño lenguaje. Desde niña acompañaba por meses enteros a su padre en las emocionantes expediciones para conocer la fauna en su hábitat natural. Conocía bien la vida en las montañas en los desiertos en las selvas en los manglares los conocimientos que había adquirido sobre la vida de muchas especies le habían valido su estancia en la fusie. Luego de 11 horas de vuelo Eduard Luria tenía la espalda molida no sabía lo que le esperaba pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera hasta pasar uno, dos o tres meses en la selva si era necesario. Llegó al aeropuerto cuatro agentes de laboratorio Ciantex estaban a la expectativa de su arribo. Justo como Luria lo había pedido estaba preparado el equipo suficiente para acampar. Viajaron cuatro horas más en terracería tiempo suficiente para que uno de los agentes le previniera que por más que habían buscado entre los árboles arbustos maleza no había sido posible dar con su tanque criogenizado. De acuerdo con su experiencia y por lo que sabía aquella bacteria era inofensiva pero Luria no contaba con que si caía en malas manos podía ser un desastre de magnitudes estratosféricas sobre todo para los humanos cosa que en muy poco tiempo así sería. que en muy poco tiempo no contaba Gracias.